Discurso de Francisco Largo Caballero, el líder socialista durante la campaña electoral. No es suficiente para la emancipación de la clase trabajadora una república burguesa. Que conste bien, el Partido Socialista va a la conquista del poder, y va a la conquista, como digo, legalmente si puede ser. Nosotros deseamos que pueda ser legalmente, con arreglo a la Constitución. Y si no, ¿cómo podamos? Y, cuando eso ocurra, se gobernará como las circunstancias y las condiciones del país lo permitan. Lo que yo confieso es que si se gana la batalla no será para entregar el poder al enemigo. En enero de 1934, tras la derrota electoral, yo declaro que habría que armarse, y que la clase trabajadora no cumplirá con su deber si no se prepara para ello. Hay que dejar grabado en la conciencia de la clase trabajadora que, para lograr el triunfo, es preciso luchar en las calles con la burguesía, sin lo cual no se podrá conquistar el poder. Gracias. 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 Gracias.